Evidentemente, este tipo de acciones dejan ver de manera pública que él se está retirando de la manera, digamos, más amable y política que pueda dar alguien en ejercicio del entorno del presidente. Además que también es una muestra de dejarle claro de que su cariño y lealtad está con el presidente. Voy a conversar con Enzo Elguera. Él es analista político y, bueno, hablamos sobre el tema de la carta. Es la carta. Carta de renuncia no es. Es carta para poner a disposición su cargo. Y antes hizo lo mismo. O sea, esta es la segunda vez que se pone su cargo a disposición. Lo ha dicho el propio ministro, lo ha dicho el propio presidente Castillo. Y en la anterior oportunidad se le ratificó y se le dijo que pones a disposición, pero yo sigo manteniendo la confianza en ti. Pero esta carta no solo pone a disposición, sino que es una carta que suena a despedida. Dice, le desea éxitos al presidente. Le dice, presidente, amigo, te deseo éxito. Señor Elguera, ¿cómo es usted? Muy buenos días y bienvenido a Exitosa Perú. Buenos días. Sí, nos despierta la mañana noticias como estas que evidentemente influyen en todo el segmento político de las tomas de decisiones y además de lo que por parte de la oposición de Pedro Castillo también se pueda deslindar en la reacción política que seguramente va a tomar este día y otros días más. ¿Le parece que es el fin del ciclo Aníbal Torres en la presidencia del Consejo de Ministros? ¿Que esta carta sí es una carta de renuncia, aunque no ponga la frase renuncia irrevocable al cargo? Sí, claro. Evidentemente este tipo de acciones dejan ver de manera pública que él se está retirando de la manera, digamos, más amable y política que pueda dar alguien en ejercicio del entorno del presidente. Además que también es una muestra de dejarle claro de que su cariño y lealtad está con el presidente. ¿No? Como para también dejárselo claro a otros actores políticos. ¿Le parece, señor Elguera, que la sucesión debería ser con alguien de este gabinete? Se ha voceado, por ejemplo, a Salas, se ha voceado, por ejemplo, a Chero, entre otros, que digamos son las voces más sonadas, más requeridas, más mediáticas en el gabinete. ¿Cree que podría, digamos, convocar a uno de ellos, el presidente, para suceder al señor Aníbal Torres? Bueno, sí, como bien dices, se han hablado de varios nombres. Chávez también se ha mencionado por allí en algunos rumores. Pero sí, en efecto, hay un problema que tiene el presidente que, por ejemplo, es un nivel de vocería. Es decir, una persona que, además de tener talante político, pueda comunicar adecuadamente a la opinión pública, adecuadamente a los medios de comunicación. Son muy pocas las personas dentro del gabinete y del entorno presidencial que además tienen ese perfil, ese performance de poder explicar las cosas claras. Salas, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Considero sí que debe haber bastante responsabilidad en cuanto a la preparación de la persona que se coloque al margen que sea del entorno actual de los ministros u otra persona. Pero sí debe haber mucha responsabilidad porque muchas veces solo las frases proferidas por el premier pueden marcar toda la agenda política y toda la tensión y toda la presión política que normalmente tiene un presidente, pero las puede empeorar. Ahora, Salas, Chero o Chávez, digamos, sería más o menos la continuación del talante más decibeles, menos decibeles, más ají o más sal o más cebolla o más condimento, lo dicho, pero más o menos el talante de Aníbal Torres. ¿No cabe la posibilidad de que el presidente pueda decir alguien más independiente, alguien más de centro, alguien más de diálogo, alguien que le abra alguna posibilidad de puerta de consenso y de diálogo con el legislativo? Digamos, ¿ese elemento de análisis o de evaluación está... ¿Es imposible que se haga en el actual gobierno? Mira, de hecho, lo que tú dices sí son las características que debe tener un premier en un gobierno que está confrontando o que está enfrentando este tipo de crisis política. Lo que se necesita es un negociador y además es alguien político. Ahora, las acciones que vayan a tomar en realidad dependen, uno, del talante y de la orden del presidente. Oye, quiero que esta modalidad política sea de esta manera, que es la que indica. Pero por otro lado, la persona tiene que tener esa apertura, ¿no? Y no solamente esa apertura, sino también compartir esa visión y trabajar para esa visión. Dentro de ese entorno de ministros, si el presidente da la orden y si el ministro futuro premier se compromete a finalmente aplicar esa metodología, pues bien. Pero si es una persona cerrada y que evidentemente no sabe seguir órdenes, sí corresponde sacar a alguien de otro lugar y no dentro de los ministros que se encuentran ahora en el poder y alguien que tenga mayor manejo político y mayor capacidad de diálogo, sobre todo de negociación, es lo básico. En redes, en el poco tiempo desde que ha publicado, estamos hablando de las 6 y 44, 6 y 45 de la mañana de hoy, la carta a través de su Twitter, el señor Aníbal Torres. En redes hay alguna gente que está diciendo lo siguiente. Este es el fin. Se está yendo Aníbal Torres porque ya no da más, porque ya no puede defender. Y en todo caso, digamos, esta sería una especie de inicio del final. ¿Le parece eso posible, esa apreciación, esa intuición? ¿Podría tener algún reflejo en la realidad? Bueno, es una especulación que de todas maneras se iba a dar. El titular de este es el inicio del fin lo llevamos escuchando desde hace mucho tiempo. Creo que casi desde los inicios o los primeros errores políticos que pudo haber cometido el presidente. Mira, esto en realidad se resume a los números que tienes en el Parlamento para que te apoyen o no. Si tú tienes los números como presidente, no es el fin de nada. Pero si no los tienes o los empiezas a perder, ese es el inicio del fin en realidad. O claro, si estamos hablando de la posibilidad de vacancia, de inhabilitación, de cualquier tipo de salida política que se pueda dar a esto que algunos han llamado crisis prolongada. Pero digamos, si a la interna se conocen cosas, si se ha ido avanzando la investigación, si se sabe de lo dicho por Bruno Pacheco con información un poco más cercana en los círculos de poder. En este caso, Palacio de Gobierno. Y más bien la cosa se va cerrando desde el Ministerio Público y quizá intuye o sepa a Aníbal Torres y quiera retirarse para cuando la bomba estalle y lógicamente no le caiga a esquirla alguna. ¿También esa conjetura o esa especulación puede ser válida o tiene algún sentido? Sí, sí, claro. Tendría un sentido lógico porque evidentemente el ejecutivo se maneja en formación que no es pública. Podría él tomar una decisión con la finalidad de salvaguardar una crisis final o digamos ser el último ministro del presidente, el último premier de presidente. Pero por otro lado, también es válido saber si realmente eso es así o hay otro tipo de conjeturas. Porque había también un rumor, ya que estamos hablando solo de rumores, que Aníbal Torres había dicho que él únicamente daría su paso a los costados si se lo pidieran. Ahora, es cierto también que sí puede haber un cambio de mirada del presidente justo a un perfil diferente con la finalidad de tener una mayor capacidad de negociación y ha podido pedirle en interno porque lo usual cuando tú le tienes cariño a un ministro y eres presidente es decírselo verbalmente para que él se ponga a su cargo de disposición. No es una salida con mucho cariño y decencia que a veces no se da ni se da. Es verdad. Las formas son importantes sin duda. Sí, sí, sí. Entonces puede ser una estrategia en conjunto. Yo iría un poco más allá incluso. Ok. Ahora, una cosa final. Este asunto de poner a alguien que empiece de alguna manera a bajar tensiones, a bajar decibeles de esta confrontación bastante abierta y dañina para el país entre ejecutivo y legislativo. Claro, un actor es el ejecutivo. Pongámonos en la posibilidad de que el ejecutivo esté pensando en alguien más dialogante, más independiente, más de consenso, más de centro. Pero el Congreso le parece que podría, si el presidente da, digamos, en un hipotético caso, da esos signos y esas evidencias, ¿habría eco en el Congreso? ¿Le parece que este Congreso también, digamos, bajaría el tono, los decibeles, la confrontación y diría con un nuevo premier, más dialogante, realmente abrir un paso de cierta agenda mínima de consenso entre ejecutivo y legislativo? Bueno, definitivamente que hay dos lecturas. La primera lectura es que el presidente lo que puede hacer es recuperar aliados con una persona que tenga desde el premirato esa capacidad, porque evidentemente al bajar esos decibeles vamos a bajar ese tono confrontacional que no debió tener el Parlamento, pero tampoco desde el premirato. Entonces, allí hay un primer punto de equilibrio. Pero por otro lado, también se debe apuntar a que el grupo parlamentario que ha tenido en agenda desde el momento que inicia Pedro Castillo y las elecciones y empezó a cuestionar la designación del presidente, lo que no han hecho desde antes que él asumir el cargo, no lo van a hacer ni van a cambiar de parecer, ni de tonalidad, ni que la vacancia esté en agenda. Aquí influyen dos temas. Si el presidente recupera aliados, ellos no es que la agenda se postergue, pero si van a bajar, mejor dicho, el tono y la fuerza para confrontar al presidente. Una cosa es cuando tienes personas al lado que te van a apoyar y otra cosa es cuando te quedas solo, ¿no? Ese es por un lado. Entonces va a ser muy básico que, a pesar que las agendas congresales no cambien, que el presidente pueda tener diálogos y pueda tener este grupo de aliados, en la medida en que, evidentemente, no haya ninguna evidencia ni prueba de corrupción como hasta ahora lo sostiene el mandatario, ¿no? Porque de lo contrario, ahí sí perdería sus números al margen de que haya una persona convocante, ¿no? Por supuesto. La opinión pública o la plaza estaría caliente. Definitivamente. Muy bien. Ha sido muy gentil. Enzo Elguera, analista político, ha estado con nosotros. Le deseamos buen día. Gracias por estar con Exitosa Perú. Gracias por ver el video.